¿Qué tal banda? El día de hoy nos encontramos desde la República de Tecama y el día de hoy nos encontramos con una gran banda, ellos son fuertísimo ¡Sueños de la noche! Híjole, están cansados porque acaban de bajar, de grabar, no es cierto, de tocar, perdón Es que ellos, o sea, están bien prendidos ya con toda la actitud de abrir este festival, ¿verdad banda? Claro que sí, ya de ahí venimos, venimos echar desmadre arriba aquí en la Plaza de Toros Pues cáiganle a los que lo están viendo si lo ven en vivo, si no pues ya se perdieron este pinche desmadre, carnales, por pinches mensos Pero pues ni modo, ya que nos vemos en otra tocada ¿Ustedes? ¿Nosotros? ¿Ustedes? ¿Cómo se llama? Sueños de la noche, sueños de la noche ¿Su nombre? Mi nombre es Josué Díaz Lisandro Díaz, guitarra líder Marcelino Guzmán, batería Gama rocker, bajo ¿Qué se siente abrir este festival? Y que con toda la actitud, creo que el soundcheck ni parecía, o sea, ya tocando con todo Bueno, pues no sé, yo creo que es chingón sentir que te den la oportunidad de tocar A su vez, pues poco a poco vamos batallando para no hacer esto Yo creo que nos vamos a volver a una banda temerosa para que nos dejen abrir los eventos Porque yo creo que va a ser lo más práctico que vamos a poder hacer, ¿no? Tocar profesionalmente de la manera más práctica Y que la banda lo disfrute desde temprano Porque la banda es bien huevona, no quiere llegar temprano a los eventos Ya quieren llegar a las 8, 9 de la noche a ver el estelar Y pues tenemos que hacer de alguna manera un llamado al rock and roll Para que vengan a escuchar buena música ¿Qué crees lo que falta? Aparte de quedarme en mi casa, echar la chela, apoyar a las bandas En lugar de decir, yo pagué por mi boleto Y voy a ver a todas las bandas y voy a criticarlas y a escucharlas A ver su trabajo Bueno, mira, en mi humilde opinión Sí hay mucha represión con respecto a lo que es el rock and roll de nosotros En cuestión, a lo mejor no musical, ¿no? También fui parte de toda la banda que venía a las tocadas A ver a las mejores bandas Y pues te prohíben en lugares acceso sin cigarros Acceso sin agua, acceso sin cervezas O sea, está chingón, ¿no? Está poca madre Mucha banda dice que hacen espectáculos sin lucro Desafortunadamente, pues sí lo hay de alguna manera Pero pues aún así yo creo que si es algo caro, ¿no? Para un rock and rollero, este, venir a cotorrear todo el día O por el briago todo el día en un evento así Pues prefieren mejor llegar ya a lo chido O ya a briagos, ¿no? Ya entran al evento así Me incluyo, ¿no? Así estuve mucho tiempo Pero pues yo creo que es lo que falta Pero aún así todo está cambiando El rock and roll está cambiando Y yo creo que viene una nueva generación de organizadores De mucha gente de buen pedo Y creo que las cosas se van a poner chingadas más adelante ¿Qué piensas acerca de que viene gente? Bueno, toda la familia, ¿no? Niños Y bueno, creo que el espectáculo es también bastante familiar Es padre, ¿no? Es padre que la banda rock and rollera Mucha gente tiene un esquema del rockero Diferente a lo que nosotros somos No pienso que somos un espacios Puede ser que mucha gente va a bailes de banda Y lleva hijos, lleva niños Es lo mismo, nada más simplemente que la gente Se dejara de pensamientos un poco erróneos Y permitiera que nosotros los chavos La gente rock and rollera También tiene espacio familiar, ¿no? Nada más los grupos, digamos, gruperos Son los que pueden tocar para la familia, ¿no? Simplemente la banda y canciones que a los niños He visto niños que escuchan las canciones De los grupos de rock Y cantan las canciones, se las saben Entonces es algo que es bonito Simplemente mucha gente está muy equivocada En el concepto del rock and rollero ¿Alguna tocada de más del día de hoy Para los que no pudieron venir a verlos? Para el 15 El grito allá en Puente de Fierro Ahí los esperamos Va a estar muy bueno Creo que empieza a partir de la 1 Sí, ahí vamos a estar Gracias Fue un honor haberlos visto Esperemos que no sea la última vez, ¿verdad? Hacemos muchas, muchas veces de verlos Les deseamos mucha suerte Fue un placer verlos en escena ¿Dónde los pueden localizar en redes sociales? Tenemos como en Facebook Nos pueden encontrar como Sueños de la noche Está mi hermano Josué Díaz También en su Facebook Josué Díaz y Lisandro Díaz Ahí es donde más nos pueden localizar Lo que es Sueños de la noche Y pues les deseo a toda la gente Que le eche ganas para el rock and roll Porque esto no se tiene que acabar ¿No? Tiene que seguir adelante Y vamos, venimos recios Muchas gracias Gracias a ustedes Carnalitos Apoyen este desmadre Como es Sueños de la noche Va a haber Sueños de la noche para rato Que estén muy bien, carnales Nos vemos en Puente de Fierro Temprano Ya se la saben Recuérdenlo entonces Un saludo para toda la gente Que vino a apoyar este desmadre Y para Beatriz Vázquez Te quiero, te amo Suerte Ahí está Te quiere y harto Le ponen los ojos Chinitos Eso es RockQuickalTV Yo soy Judy Snake Gracias